gente hoy vamos a preparar arroz con leche achocolatado y por supuesto voy a utilizar arroz normal arroz clásico no es ningún tipo de arroz especial esto lo podemos conseguir en cualquier mercado supermercado para esto voy a utilizar una taza y media y también es importante lavarlo al menos una vez como para retirar alguna impureza que tiene esto lo vamos a cocinar de agua fría voy a poner ya directo en una pequeña cacerola y la cantidad de agua está aquí estamos utilizando una taza y media de arroz y de agua voy a utilizar el doble vendría a ser tres tazas esto del líquido es para comenzar en el proceso le vamos a estar agregando más líquido le voy a poner también una taza de leche entera hay varios métodos como para hacer este tipo de postre que vendría a ser el arroz con leche yo lo hago de esta manera también le voy a poner tres ramitas pequeños de canela si tienes clavo también le puedes poner por supuesto yo me olvidé de comprar pero si tienes tú esto puedes adicionarle la canela y el clavo a fuego intermedio esto lo vamos a estar cocinando entre 12 a 15 minutos aproximadamente siempre es importante estar moviendo constantemente por lo general la parte del arroz se sienta en la base y tiende a quemarse esto del arroz con leche también lleva frutos deshidratados un poquito de pasas aproximadamente unos 70 gramos el tradicional sólo lleva las pasas negras algunos incluso le ponen la rubia yo en esta ocasión yo le voy a adicionar un poco de guindones albaricoque o también conocido como damasco y esto los voy a dejar hidratar más o menos unos 10 12 minutos con pisco el pisco es totalmente opcional incluso sólo puedes hidratarlo con agua ha pasado aproximadamente 8 minutos y como pueden ver el agua casi ya no hay nada y en este punto aún el arroz no está cocido y lo que le voy a adicionar va a ser un poquito de agua zancaño como para que se siga cocinando si no lo dejo con agua esto es la parte de la base va a comenzar a quemarse y también voy a utilizar la ralladura de una naranja a esto del damasco o al albaricoque le voy a hacer unos cortes relativamente más pequeños como para que no se vea demasiado tosco en el arroz con leche hacemos lo mismo con los guindones esto sí por lo general en la parte del medio tiene todavía la pepa así que vamos a retirar la parte de la pepa en este punto ya pasó ya más o menos unos 15 minutos de hecho el agua se ha secado por completo y ya está el arroz totalmente cocido y lo que voy a agregarle aquí va a ser leche en tarro 400 mililitros y también le agregamos por supuesto leche condensada es la misma cantidad de la de la leche agregamos la ralladura de la naranja y vamos a comenzar a mezclar muy bien el fuego tiene que estar bajito como para que se pueda integrar muy bien la leche leche condensada y la ralladura de la naranja también le vamos a poner por supuesto un poquito de esencia de vainilla aproximadamente media cucharada y también le agregamos los frutos hidratados este líquido el pisco en el que hidratamos el damasco los guindones y las pasas también le voy a agregar un poquito la mitad y vamos a seguir mezclando y como va a ser achocolatado puedes utilizar cualquiera de estas variedades también puedes utilizar cacao en polvo esto normalmente también utilizan bastante en la variedad que son los chips de chocolate esta que vendría a ser este es un poquito más amargo más concentrado que es chocolate de taza o incluso puedes utilizar una barrita de sublime voy a utilizar yo el chocolate de taza que también tiene ese toque amargo e incluso le voy a poner sublime media cucharadita de mantequilla es normal que esto también llegue a espesarse si en caso de demasiado espeso simplemente vas a completar con un poquito de leche de caja y esto lo vamos a seguir mezclando como para que el chocolate se disuelva por completo esto lo vamos moviendo más o menos unos 23 minutos a fuego muy bajito una vez que ya está bien disuelto el chocolate acá también es una opción puedes agregarle un poquito más de chocolate si en caso quieres un poquito sabor un poquito más amargo un poquito más fuerte yo lo voy a dejar en este punto y bueno ahora sí pasamos a servir poquito de chocolate rallado para decorar cáscara de naranja bueno gente vamos a comenzar a probar nuestro arroz con leche achocolatado provechito si el arroz con leche es re bueno esto aquí está recontra bueno tiene ese aroma ese sabor arroz con leche pero el chocolate también le da ese plus extra para este tipo de postre y la parte de las pasas el damasco y también los guindones le da ese contraste muy peculiar a este tipo de arroz con leche achocolatado como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chau